¡Suscríbete al canal! En 1840, en París nace el escultor francés Auguste Rodin, cuyas obras se enmarcarán en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica neoclásica El Pensador. Será una de las obras más emblemáticas. Fallece en noviembre de 1917 en Francia. En 1961, en Onesti, nace la gimnasta rumana Nadia Comaneci. Pasó a la historia mundial del deporte al ser la primera gimnasta que consigue 10 en su rutina en barras asimétricas en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. El primero de la historia de la gimnasia olímpica, la perfección. En 1984, en los Estados Unidos, se lanza el disco Like a Virgin, el segundo álbum de estudio de la cantante estadounidense Madonna. Material que no solo la convertirá en una estrella mundial, sino que también cambiará el paisaje de la música pop y de la cultura de masas. 2014, por primera vez en la historia, un artefacto fabricado por el hombre consigue aterrizar en la superficie de un cometa. La sonda Philae de la Agencia Espacial Europea logra posarse en este cometa buscando encontrar respuestas científicas al proceso de formación de los planetas. Viaje a la memoria, un día como hoy. La sonda Philae de la Agencia Espacial Europea